Feria de Ciencias 2017 La Dirección General de Escuelas y los Municipios se reunieron para trabajar juntos para la Feria de Ciencias 2017 La Coordinadora Provincial de Ferias de Ciencias, Norma Irizarry anunció que la Dirección General de Escuelas convoca a directores de línea, supervisores, directores, docentes y alumnos a participar en las distintas instancias de la Feria de Educación Arte, Ciencia, Tecnología y Deporte en la Escuela también en la Feria Internacional de Emprendedorismo Escolar y en el evento Técnicamente Por su parte, la Coordinadora Pedagógica de Ferias, Natalia Castro explicó que este año se conformará un equipo de evaluadores quienes serán seleccionados a partir de la modalidad y nivel de cada expositor y se buscará atender la inclusión Se capacitará a todos los docentes en Reglamento de Feria de Ciencias, Innovación y Creatividad, TIC y Energías Alternativas Quienes deseen tener más información sobre la Feria de Ciencias podrán comunicarse con la organización al correo electrónico feriadecienciasmza.gmail.com